DEMASIADO SILENCIO DEMASIADO SILENCIO ¿Tú también sientes el hedor de la traición, hermano? ¿Por qué se aliaría un pastor de Dios con una hereje? Kineverd es un hombre que anhela poder. Ahora que Tedmun ha muerto, debe buscarlo en otro lugar. Cierto. Mantén los ojos abiertos y la hoja afilada. Kineverd, tus huéspedes han llegado. Venid. La cena está lista. El buen abad me envió una cordial invitación. Decía que mis amigos ansiaban verme. Sé que es temprano para cenar, pero la cerveza de Kineverd acompaña muy bien el cortero y la tarta de arándanos. ¿Cómo resistirme? ¿Dónde está mi hermano? No, ¿no está aquí? Mundie, ¿será que no lo avisé? Si la matas, jamás hallaremos a Sigurd. Siéntate, Eivor. Come. Te hablaré de un hombre que conversa con los dioses. Te mofas de mí. Por menos de eso he matado. No lo pongo en duda. ¿Acaso no funciona así este mundo cruel? Sacrificamos al rebaño según nos parece conveniente. La mayoría de los que pisan la tierra son poco más que tumores parlantes. Carnaza inútil. Pero Sigurd no. Sigurd es diferente. Sigurd ha recibido un don. Ha sido deificado. Los dioses hablan a través de él. Lo has seducido con esa mentira. Tus palabras son sucia ponzoña. Debiste escuchar, Eivor. Intenté advertirte. Los dioses existen y su poder está a nuestro alcance. Jamás lo encontrarás. No hasta que yo tenga lo que quiero. ¡Por la amistad! Esto está delicioso, Kinebert. ¿Esclavo esto que saboreo? Bueno, daremos la cena por terminada. Matadlos. Y llevad sus cuerpos a mi santuario en Canterbury. Los tendremos encima muy pronto. Puede que... La mata de valor, Eivor. O perderemos a Sigurd. ¡Vuestro dios os aguarda en el filo de mi hacha! ¡Ya habéis oído a la señora! ¡Matadlos a todos! Interesante movimiento. Eso tengo que intentarlo yo. Ya veo qué has hecho. ¡Prueba esto! ¡Prueba esto! Nos tendremos encima muy pronto. ¡Te voy a degollar! Fulke comentó que su santuario está en Canterbury. Cierto. Pero lo mencionó sin motivo. Debemos ir con cuidado. Puede ser una trampa. Tal vez. Pero no tenemos ninguna otra pista. Ojalá el sacrificio de estos inocentes merezca la pena. Es Sigurd, mi hermano. Merecerá la pena. Ven pues. Adentrémonos en las fauces de la muerte. Jamás quise conocer el invierno de mi vida. Esto no habrá sido en vano, Eivor. Hallaremos a Sigurd. Quiero ver sufrir a Fulke. Una tierra. Una tierra de veranos, bruma, bosques y oscuros sueños. Veo secretos. Y quiero conocer Inglaterra. Toda ella. Y aún así nos ataca en cada rincón, gruñendo cual chucho acorralado. Empiezo a lamentar haberme asentado aquí. Quizá las estrellas guíen tu camino y jamás llegues a tener un hogar aquí. ¿Echas de menos tu tierra? Llevo mucho tiempo lejos de mi país. Pero es hermoso a pesar de la vanidad, la arrogancia y la mezquindad. Me gustaría conocerlo. Podría si quisieras. Mi padre era arquitecto. Construía maravillas. La gran mezquita de Samarra fue su obra maestra. Pero el mérito se lo llevó otro hombre más diestro en los juegos del califato. Mi padre murió pobre en el exilio. Tu fe se agria. ¿Qué hay de la lealtad, de las historias junto a la hoguera, de las noches cálidas y el amor de otra persona? Hay quienes son dignos. Unos pocos que sobresalen entre las masas cochambrosas. Hombres y mujeres visionarios y valientes. La adquisición de conocimientos ha ido decayendo en Inglaterra desde la época de los romanos. Los pocos libros que tienen se conservan en las iglesias y la gente corriente no puede acceder a ellos. ¿De qué servirían si la gente corriente no sabe leer? ¿Podrían aprender? La iglesia podría enseñarles y descubrirían parte de la historia que ignora. Aristóteles, Pitágoras, Euclides... El conocimiento clásico solo está al alcance de quienes visten hábitos. ¿Tú has estudiado a esos autores? Cuando era joven, el conocimiento y el saber eran mis pasiones. Me pasaba el día en la Casa de la Sabiduría de Bagdad. ¿Un seminario? Una biblioteca con los mayores conocimientos de la humanidad. Para un muchacho que busca respuestas, eso es un tesoro. Un día estaba allí sumido en la lectura de un estudio del gran astrónomo Al-Juarismi. Con una agilidad impropia de su edad, el propio Al-Juarismi me quitó lo que estaba leyendo. ¡Ahora! ¡No queremos más herejes! Con una agilidad impropia de su edad, el propio Al-Juarismi me quitó lo que estaba leyendo. Su presencia me dejó mudo. Era una persona de buen corazón que me enseñó muchas maravillas de la ciencia. ¿Y qué aprendiste allí? Calendarios y cálculos para ubicar el Sol, la Luna y cinco planetas. Ecuaciones que desbordaban brillantez e inteligencia divina. Le pregunté a Al-Juarismi, ¿esto es conocer a Dios? ¿Viste la mano de tu Dios en las runas? Encontré sabiduría y desde entonces sigo buscándola. Existe una gran inmensidad fuera de nosotros, Eivor. La mayoría solo ve unos granos... Esto se va a complicar si me ve alguien. ...como Sigurd. ¿Ven el flujo interminable del reloj de arena? ¿Lo que ves en Sigurd es lo mismo que ve Fulke? Este lugar está plagado de hombres de Fulke. Sigurd estará muy vigilado. Debemos ser cautos y discretos. ¿Listo? ¡Sígueme! Debería tener cuidado aquí. Es una trampa. ¿Por qué mencionaría a Fulke su santuario? Con su arrogancia. Pero no es capaz de ver que ha fracasado. ¡Es un temible! ¿Pero qué? ¡Esto será rápido! ¡Cristo está con nosotros! ¡Los gusanos te lleven! ¡Dispersaos y venceremos! Su temible astucia le dice lo mismo. ¡A las armas, Basim! Entonces vamos a remitir cual buey. ¡Buey! ¡Buey! ¡Vas a morir! ¡Te detengo! ¡No! ¡Maldito! ¡Echadme una mano! ¡Te desangraré! ¡Sifulka sigue aquí! ¡Acabaré contigo! ¡A la carga! ¡Sangra! ¡Sangra! ¡Gatrón, la espacia! ¡Ah! ¡Sono! ¡Sono, shagits, vengan! ¡Trevete, papá! ¡Bano! ¡Ah, que es! ¡Ah, que es! ¡Ah, que es! ¡Te aplastaré! Si Fulke sigue aquí, pienso reducir esta casa de Cristo a cenizas. Por aquí se debe de llegar al santuario. ¡Han estado en la catedral! ¡A las armas! ¡Vaya, no es! ¡Vaya, no es! ¡Enfréntate a mí! Ten cuidado, Eivor, o acabarás cayendo en su juego. ¿Qué significan estos acertijos que hablan de elfos y demonios? Por Odín, esto es horripilante. Beberé un cuerno de hidromiel por cada gota de sangre que Sigurd haya derramado. Detalles acerca de la Orden de los Antiguos. Fulke goza de autoridad, pero no es su líder. ¡Vamos! 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 El Evangelio de María Magdalena. Los planos de la fortaleza de Wessex. ¿Hay algún punto por el que podamos penetrar en ella? Sigurd. No, no, no. No, no, no. Sigurd tiene poco tiempo. ¿Algo más? Documentos de interés para los ocultos. Quizán querrá ojearlos. En cuanto a Sigurd, solo sabemos que está en Porchester. Si está en Porchester, necesitaremos un ejército para atravesar sus... ...amigos en Inglaterra. Si los llamo, acudirán a nosotros. Sin duda. Basim, le ha amputado el brazo. ¿Puede un hombre sobrevivir así? Su cuerpo puede sobrevivir. Su mente no sabría decir. Tanta angustia puede ser desesperante. Si insinúas que podría quitarse la vida, igual que hizo Thedmund, olvídalo. Debo avisar a mi gente de que su Jarl sigue cautivo. Y no se lo tomarán bien. No volveremos a fracasar, Eivor. Me adelantaré e informaré al asentamiento cuando sepa más acerca de Porchester. ¡Prepárate! ¡Prepárate! Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Sigurd? Está... está vivo Pero no está contigo ¿Dónde está? Doug, ahora no Tengo que hablar con Ranby No lo has encontrado, ¿verdad? Dínoslo, Eivor Merecemos saber la verdad Tengo que hablar con Ranby Apártate, ahora No lo has encontrado ¿Por qué no lo has buscado? Te observo, Eivor Sé muy bien lo que eres Eivor Eivor Vienes sola Y eso me hace temer por Sigurd No, no lo he encontrado No, no lo he encontrado La loca de Fulkes Se me ha escapado Se lo ha llevado a Sussex Necesitamos un ejército Llama a nuestros aliados Recuérdale sus juramentos Antes de que... Antes de... Antes de que, Eivor Lo ha torturado, Ranby Le ha hecho cosas innombrables Nos ha dado su brazo amputado Temo que quiera matarlo Lentamente Dioses No, no lo he encontrado Me alegro de verte No, no lo he encontrado ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Enfréntate a mí, Eivor! ¡Alto! ¡Matalobos! Acabemos con esto de una vez Lárgate Yo no soy como tú, Eivor No rehuyo de mis responsabilidades En aras de alcanzar la gloria Siempre estoy con los míos Durante meses Me he mantenido a tu lado Y he sido leal a Sigurd Porque creía en él Porque creía en él Y en sus planes A largo plazo Sigue las órdenes de Eivor Me dijo Y eso he hecho Incluso sin estar de acuerdo He hecho lo que me has pedido ¿Y a dónde nos ha llevado eso? Sin Jarl Sin propósito alguno Viendo cómo buscas la gloria Por estas tierras Igual que un potro desbocado Podrías haber hablado conmigo En confianza, Dag Pero ya es tarde para eso ¡No lo necesito! He tomado una decisión ¡Escuchadme todos! Desafío a Eivor Por el liderazgo del clan ¡Hasta que regrese Sigurd! Lárgate, Dag ¡No! Combatamos A muerte Esto es una locura, Dag No lo acepto No era una pregunta, Eivor ¡Vamos! ¡Formad un círculo! Voy a aplastar a Pisco ¡Por favor! ¡Poslo luego a los dos! ¡No sabes hacerlo mejor! ¡Te has ablandado! ¡Lamentable! No seas insensato, Dag Podemos solucionar esto de otro modo Cobarde hasta el final ¡Se valiente, Eivor! ¡Tendrás una poquera rápida! ¡No! ¡No quiero hacer esto! ¡Lárgate! ¿Qué te ocurre, Eivor? ¿Tienes miedo? Solo a lo que debes. ¿No te das cuenta de que no hay nada de honor en lo que haces? ¿Qué sabés tú del honor que no te enseñases amigo y tú lo traicionaste? ¡Tendrías que haber escuchado! ¡Tendrías haberte salvado! No seas insensato, Da. Podemos solucionar esto de otro modo. Cobarde hasta el final. Sé valiente, Eivor. Te trazo la muerte rápida. Si aceptas el destierro, no te mataré. Vete de aquí, pero hazlo con vida. ¡No te hacía desde mi lucha! Como quieras, no me das otra opción. Por favor, ponlo luego a los dos. Podrías haber esperado. Podrías haber venido conmigo. ¿Ves a dónde te ha llevado tu insensatez, Da? ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Hé Wenn! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! 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 Si yo sintiese algo de compasión, no sería hacia este pobre desgraciado. Me ha obligado a hacerlo. Sí. Y la insolencia se paga con la muerte. Tú misma lo dijiste. Le has dado todo lo que te ha pedido. Pero con eso debería bastar. En el salón de los héroes no hay sitio para alguien tan débil. Ha luchado por defender lo que creía. ¿Acaso eso no es importante? Lo es. Aún así lo has matado. ¿Cómo se paga realmente la insolencia? Eso lo decides tú. No tendríamos que haber llegado a esto, viejo amigo. Toma. Cógela y vea el encuentro de Odín. Ojalá encuentres en tu nueva vida. Marchaos a casa. Me encargaré del cuerpo. ¡Marchaos a casa! ¡Duck me acusó de traición! Me acusó de romper un juramento. ¡Y he tenido que responder así! ¡Ahora escucharéis la verdad! Nadie. Nadie. Nadie desea más que yo que Sigurd regrese. Lo sabéis. Lo sabéis. ¡Todos! Y quemaré los campos y vaciaré los ríos de Wessex para encontrarlo. ¡Ese es mi juramento! Lo juro. Encontraré a Sigurd. Recuperaréis a vuestro Jarl. Os lo prometo. Dag, tu muerte como tu vida fue soberbia y desafiante. Y no te envidio por ello. Echo de menos oír tus historias, viejo amigo. Pero las recuerdo bien. Espero que Sigurd sepa cuánto significaba para ti. El momento de decirse esas cosas ha pasado y no volverá. Porque nuestra miurada ciudad, me dejaría. Y ya. Entonces, en el momento de decirse esa cosa te sentimos. ¿Puedo saber qué es llegar? A partir de eso te. Fuerte. ¿Todo esto. Te lo que si no te tiras en el final. Tanpa. Las recuerdo. Cada día de tu tiempo. Lamento lo sucedido con Dag. No debe haber sido fácil. Que descanse en paz. Aunque he tenido que colaborar con Alfred para hacerlo. ¿El pobre soldado te condujo hasta el rey de Wessex? Qué extraño. Creo que ese hombre, o mujer, está jugando contigo. Tengo que irme. Ve en paz. Desde bien joven, Dag tuvo un ramalazo turbio. Me da pena que haya acabado así. Pero hiciste lo correcto. No puedo imaginar cómo te sientes. En fin, supongo que venías por algo, ¿no? Hasta luego. Ya nos veremos. Hasta más ver.